Señor, estén con vosotros. En serio, reconozcamos nuestros pecados. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios. Dios Padre, amén. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también, vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregón a la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuelven su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites... ...Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo. Procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él la fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Se sienta unos momentos. Celebramos hoy aquí, en este barrio, a San Judas Tareo. Y siempre que celebramos un santo, en todos los sitios es más o menos lo mismo. Para pedirle que nos ayude. Para pedirle que nos proteja. Y en este caso es un apóstol de Jesucristo. Nos dice ya, en la primera altura que hemos escuchado, cómo Jesucristo ha frimentado su iglesia en estos apóstoles. Que están llamados a ser imagen de él y anunciar su buena noticia con sus mismos signos. Como nos muestra el Evangelio, a los doce que llamó y a dónde los envió. Y los signos de esa palabra de vida, de esa palabra de resurrección, eran curados a enfermos. Liberaba a los oprimidos por el pecado y expulsaban demonios. Y les anunciaban la buena noticia. Nos muestra ya la actitud del apóstol. Que es enraizar al hombre con Jesucristo. Transmitirle su misma palabra. Y una palabra que también va convencida en carne, en hechos concretos. Y en este caso, en este día aquí, a San Judas que transmite esos mismos signos a los que lluvís en la cala de Villajoyosa. Que os proteja, que os ayude, que os una, que os enraice en esta tierra para estar unidos a través de la vida humana en Jesucristo y esperar en él la salvación. Por eso es un día para pedirle a él, como patrón, muchas de las causas imposibles, que os ayude en vuestra vida. Cada uno sabe lo que necesita. Cada uno sabe sus dificultades, sus tropiezos, sus esperanzas, sus deseos. Y muchas veces lo único que nos queda es pedirle a los santos, pedirle a San Judas, en este caso. Que os ayude a aceptar muchas cosas que no queremos. Que os ayude a superar tantos problemas y dificultades que nos vienen en la vida. Que os ayude a cargar con tantas tragedias que nadie quiere vivir. Y muchas veces nos toca cargar y llevarlos aunque no queremos. Que os ayude a abrir el entendimiento. Para saber entender, para saber decidir, para saber escoger bien. Esa sabiduría que no es saber mucha ciencia, ni mucha literatura, ni mucha... Es decir, escoger lo mejor en cada momento. Lo adecuado, lo bueno. A veces lo que a mí no me puede gustar, pero es lo mejor. Esa sabiduría que os ayude a todos, el que fue llamado por Jesucristo, a nos dar de palabra y con signos claros de ese toner de Dios. Que lo pude todo a que también ahora os ayude a todos vosotros en vuestras vidas. Os proteja y os empuje adelante a seguir caminando en esta vida con sus luces y con sus sombras. Se ponen de pie. Hermanos, presentemos nuestras oraciones a Dios en la fiesta de San Simón y San Judas Apóstoles. Y pidámosle que el Evangelio de Jesucristo arraigue en todos los pueblos, culturas y civilizaciones. Por la Iglesia de Jesucristo extendida de Oriente y Occidente, para que sea fiel a la anuncia del Evangelio que vivieron y predicaron los apóstoles, roguemos al Señor. Por el Papa y los Obispos, que amen a los fieles, les comuniquen positivamente la salvación de Jesucristo y vivan con entusiasmo su ministerio, roguemos al Señor. Por los gobernantes y responsables del orden temporal, para que cercan el poder como un servicio a la justicia, a la paz, al derecho y al bienestar de los ciudadanos, roguemos al Señor. Por los que viven lejos de su mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Te pedimos, Señor, que cuando hemos celebrado el recuerdo del martirio de los apóstoles Simón y Judas, nos ayude a perseverar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Gracias por la asistencia, a Alcalde, a la de fiestas y también al resto, a la de fiestas. Buenos días a todos. Quiero dar las gracias a todos los que habéis venido a conmemorar nuestro patrón, Sácula Stadeo, el patrón de los imposibles. O sea, que pedid de lo que queráis que se os va a otorgar. Muchas gracias a todos y feliz día y a pasarlo bien. ¿Sabéis? Ya nuestro programa. Os esperamos. Venga, gracias. Podéis ir en paz. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Gracias. Santa María, ven. Santa María, ven. Gracias por ver el video.